Hola Virgo, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes 14 hasta el domingo 20 de diciembre de 2020. Tu signo estará desde el inicio de la semana hasta la mitad, hasta el miércoles o jueves, bajo un fuerte bombardeo cósmico, pero en sentido positivo. Esto quiere decir que la influencia astral directa unida a otros tantos aspectos crean una combinación explosiva que te inspira a dar pasos atrevidos, toma la iniciativa y expresa lo que sientas. Ese tono de sinceridad es encomiable, pero solamente si lo aplicas bien, como un instrumento para tu superación personal y para llegar al corazón de quien se pudo alejar de tu lado. Estos días sentirás sobre todo que todo se revolucionará dentro de tu realidad sentimental, del corazón, del amor. Para ti no habrá secretos y encontrarás soluciones donde otros no la veían, no veían esas soluciones. En este periodo semanal sientes que todo es posible, inclusive lo que podría parecer a simple vista como algo insólito o de lo que los demás no tienen tanta fe. Para ti todo estará claro y será evidente. El amor y la fortuna serán realidades que te van a maravillar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud si padeces de algún tipo de problema en los pies, en estos días estarás un poquito vulnerable a las infecciones pues tipo hongos o demás. Si vas al gimnasio o si compartes ducha con algún miembro de la familia que tal vez tenga algún problema en los pies, asegúrate de desinfectarlo todo bien antes, utilizar polvos de talco después de haberte secado bien los pies y todos los protocolos típicos que tienen que ver con eso. También revisa bien tus uñas y todo lo demás porque esta semana es tu parte delicada. De todas formas los astros son muy favorables y no indican nada negativo, no debes agobiarte, pero si a lo mejor ya sueles tener antecedentes de ello o de vez en cuando suele pasarte algo en los pies, tenlo en cuenta y supervisalos, pero tampoco te obsesiones, no te vuelvas obsesivo o obsesiva con ello. Y acuérdate que una extrema sensación de humedad en los pies tampoco es positiva, ¿ok? Que hay gente que se vuelve loca mojando los pies constantemente, así que nada, nada de obsesiones. Para el tema del trabajo es una semana en la que el momento del reconocimiento estará llegando y aunque en estos momentos no te lo estén retribuyendo como mereces, pronto habrá muy buenas noticias al respecto. De hecho, si trabajas en el sector del comercio tendrás una excelente semana, es como si se te fuese a ir dando cada vez mejor y mejor lo que puedas estar haciendo, lo que puedas estar llevando a cabo. Para el tema económico financiero, no saldrás de tu asombro cuando recibas ese dinero que ya dabas por perdido e incluso olvidado y que te vendrá como anillo al dedo ya que te llegará en el momento preciso y podrás solventar un montón de gestiones que podían estar estancadas o que no tenían evolución de ser, como que la cosa no terminaba de surgir. Si eres empresario o empresaria también le vas a dar un uso maravilloso a ese capital y de hecho todo lo demás será una bendición para ti, será algo fantástico. Aprovechalo y utilízalo con cabeza, eso sí. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 7, el 12 y el 33. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, si te sentías inquieto o inquieta o con cierto estado de angustia por algún tipo de distanciamiento temporal por trabajo, no te alarmes porque es algo necesario. Muchas veces ese alejamiento nos permite comprender hasta qué punto queremos a una persona y entonces cambian nuestras perspectivas de la misma, es como si le diésemos un valor diferente. ¿Sabes aquello de echarse de menos? Pues esa es la clave. A ver, no significa que tengas que echar de menos a tu pareja porque eso tampoco es positivo, pero que de vez en cuando echarnos un poquito de menos hace que después os volváis a tomar con más ganas. Lo importante de las situaciones es cuántas parejas se quieren un montón cuando por causas ajenas pues tienen que esforzarse los dos, por ejemplo, que trabajen en lugares separados, que trabajen a kilómetros de distancia y que por horarios sólo puedan coincidir en fines de semana, por ejemplo. Pues es algo maravilloso y algo que genera una percepción fantástica de las cosas porque cuando llega el fin de semana los dos están deseando verse. Es un ejemplo básico pero muy coherente de la situación. Así que, bueno, incluso si vives con tu pareja, pues intentad tener vuestras aficiones por separado para que así juntos os podáis motivar mucho más. Si estás soltero o soltera es una semana en la que no debes apresurarte a buscar pareja o una relación porque el amor va a llegar a tu vida con sus propios motivos, con su propia sensación de plenitud. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir tu horóscopo todos los días, un aviso en el dispositivo desde el que nos estás viendo ahora o escuchando, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho. Y por último, tal y como te estoy mostrando en pantalla, al haber hecho clic en la campanita, se abrirá un desplegable y ahí seleccionas la primera opción, la que pone todas, para recibir todos los avisos. Deseo que tengas una semana maravillosa. Hasta la próxima, Virgo.